Sos la nueva figura del trap. No, pero es tremendo. Las redes sociales vienen hablando mucho. Tal es así que esto traspasó fronteras. Mirá, el país trasandino. En Chile se volvieron locos. Bueno, en Uruguay, obviamente. En Perú, que estamos cerrando una gira. Pará. Brasil. Ojo al piojo, ¿eh? En Brasil también. Sí, en Brasil está sonando muchísimo. Pero te cuento que ahora nos vamos a Mendoza, nos vamos a Tucumán y nos vamos a Terma. Así que yo nunca pensé todo esto. Hola, negro, ¿qué hacés? Que ya con él hice mortal. Un besito. Hicimos un show espectacular con Mónica. Sí, mortal. Bueno, Rosita, nos vemos por ahí siempre. Mi amor, veo que te están haciendo bien las clases que te estoy dando de gimnasio. Sí, tenés una tabla acá de lavar la ropa. Miren lo que es este abdomen. Pero no tengo nada dentro, ¿eh? No. No, no. Dicen que me metieron cosas. No, no. No, para nada, ¿no? Claro. Sí, la verdad que una genia. Bienvenida. Gracias. Eso tiene que ver con la buena alimentación y el entrenamiento que hace bien a la salud. Sí, y alimentarse bien. Trenar, sí, un poco de todo. Descansar, amor, todo. Bueno, Mónica, ¿cómo surgió esto de cantar ahora? Porque pasás a ser una gran figura. Yo me divierto. Yo te conocía de el teatro, pero ahora cantando. A mí me suena el teléfono. Atiendo o si producciones me dicen, che, ¿tenés ganas de cantar? Le digo, ¿cantar? Nunca en mi vida me puse a cantar. Probemos. Fuimos, grabamos un tema que se llama La Catrera, que fue el que hizo más furor. Ya grabamos cuatro, ¿eh? Ya vamos a grabar el quinto. ¿Se viene el disco? No sé si el disco, pero por ahora lo divertimos. Pará, pará, que te tiro una, ¿eh? Mirá, porque normalmente me piden esto que diga. Ser Music presenta a la nueva figura del trap, Mónica Farro. Sí. Quedó, ¿no? Perfecto, me encanta. Ahí está. A ver, Ser Antoni. Ahí está con el contrato ya, ¿eh? Ojo, Adrián también todo. Feri, yo estoy contenta. Mirá, yo me divierto con esto. Si la gente se divierte conmigo, genial. Como yo digo, no soy cantante, no sé si quiero ser, pero me quiero divertir. Así que, si la gente se divierte en este mundo raro que estamos, nos divertimos todos juntos. Nosotros podemos lograr un cambio con la sonrisa, divertirnos, pasarla bien. Por eso, vamos entonces a cerrar este segmento. Que me acompañe a las chicas. Ahí está, vengan todos a bailar, porque tenemos aquí esta figura internacional desde Uruguay, pero nosotros aquí, en Argentina. Diez años. Sí, señor. Aquí en la pantalla de América nos damos el lujo de poder presentarla en forma exclusiva, desde acá y para el mundo. Sí, en Pasión de Sábado. Bienvenida con un éxito tremendo que suena en todos lados. El tema es la catrera. Ella es Mónica Farro. Sí, la catrera. Hagamos el amor en la catrera, nene. Y te doy pa' que tengas, baby. Y te doy pa' que tengas, turro. Y te doy pa' que tengas, guacho. Y te doy pa' que tengas, zorro. Y te doy pa' que tengas, otro. Y te doy pa' que tengas, chulo. Y te doy pa' que tengas... Y te doy lo que te gusta y me das lo que tú tienes baby Y te doy lo que te gusta burro y me das lo que tú tienes guacho Y te doy lo que te gusta zorro y me das lo que tú tienes potro Y te doy lo que te gusta chulo y me das lo que tú tienes Y te ves lo que tú quieres Sexy Y te bailo de costado pa' delante y pa' atrás Y te bailo donde quieras pa' delante y pa' atrás Que Diosito te proteja pa' delante y pa' atrás Y en cuatro terminamos pa' delante y pa' atrás Baby, turro, guacho, zorro Otro, chulo Hagamos el amor, el amor en la catrera Sí, la catrera Hagamos el amor en la catrera, nene Y te doy pa' que tengas baby Y te doy pa' que tengas turro Y te doy pa' que tengas guacho Y te doy pa' que tengas zorro Y te doy pa' que tengas otro Y te doy pa' que tengas chulo Y te doy pa' que tengas... Y te doy pa' que tengas chulo Y te doy pa' que tengas guacho 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 Y te ve lo que tú quieres Sexy Y te bailo de costado pa' delante y pa' atrás Y te bailo donde quieras pa' delante y pa' atrás Que Diosito te proteja pa' delante y pa' atrás Y en cuatro terminamos pa' delante y pa' atrás Baby, turro, guacho, zorro Otro chulo Hagamos el amor, el amor en la catrera